¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial, tristes noticias para Alex Lecchio y Ana Obregón. Ya sabéis, había fuertes rumores de que algo estaba pasando con Alex Lecchio, se hablaba de una recaída en sus problemas de salud, unos problemas que ya recogimos en el canal hace tiempo, ya sabéis que tuvo que salir de España para un tratamiento especial, que al final las cosas iban muy bien, pero parece ser que se confirma esa recaída. Además, hay que decir que Ana Obregón, cuando salió expulsada de Masterjet Celebrity, ya tenía unas palabras muy emotivas en su Instagram, hablando, por ejemplo, como habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Oscar, lo dijo Steven Spielberg y lo ha confirmado Jordi. También aprovechó para pedir disculpas por no haber podido estar en un festival de la televisión en el que, digamos, hablaba sobre Masterchef y en ese momento explica que estaba con Alex recibiendo ya otro tratamiento por esa recaída, ¿no? Y también lanzó un abrazo a sus compañeros de Masterchef y demás. Pero se ve que la situación es delicada porque, no sé, todo ha sido muy rápido y pinta mal, la verdad, no se puede mentir estos temas. Pinta mal porque después de un tratamiento como el que ha recibido tan duro, ¿no? Y luego de que todo parece que está bien, que las primeras pruebas de las revisiones den una recaída, hace pensar mal y estar preocupados, ¿no? Desde aquí solo podemos dar un fuertísimo abrazo a Ana Obregón, que sabe que la queremos muchísimo en este canal, que además es una persona muy sociable en las redes, no es la primera vez que me responde y siempre con mucho cariño. Yo que sé, hablas algo de Starry de Manzanares y le mencionas y le da me gusta y cosas por el estilo y es una persona muy cercana y siempre lo voy a decir. Y desde aquí solo queremos mandar un fuerte mensaje de palante. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!